Los accidentes domésticos durante esta contingencia sanitaria, en la que las personas permanecen más tiempo en casa con las lluvias, pueden hacer una combinación desafortunada. En privada, Avedul y Encinos del Infonavida Malucan, un varón de 45 años de edad, resbaló de una escalera metálica. Aparentemente la lluvia ocasionó que se cayera y registrara algunas lesiones. Personal de Protección Civil Municipal y Gestión Integral de Riesgos, así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, arribaron al punto donde se confirmó el accidente doméstico. Inmediatamente procedieron a su revisión de acuerdo al protocolo, con lo que pudieron confirmar que por fortuna no era necesario traslado urgente. Registraba golpes principalmente en la espalda a causa de la caída. Ese tipo de accidentes caseros pueden hacerse constantes si por un momento nos distraemos. El lugar más seguro para nosotros puede terminar siendo complicado.